El diputado Rodríguez Doval Damos ya una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa buscando privilegiar por supuesto el diálogo, el consenso, el acuerdo con la mayoría del PRD en esta quinta legislatura. Desafortunadamente hace unos días nos sorprendieron con la presentación de una iniciativa que tiene que ver con reformas al Código Electoral en la ciudad y para profundizar en el tema cedo el uso de la palabra al diputado Fernando Rodríguez Doval. Bueno, como ustedes saben el pasado jueves se presentó en la Asamblea Legislativa ante el Pleno la propuesta de un nuevo Código Electoral y quiero comentar que esta propuesta en ningún momento fue consensada con el Partido de Acción Nacional no se le avisó al Partido de Acción Nacional que se iba a presentar tal y como había sido el compromiso que previamente habíamos hecho con los diputados del PRD de que íbamos a trabajar en consenso para que el nuevo Código Electoral del Distrito Federal fuera una ley que tuviera el aval de todos los partidos dada la importancia y dada la naturaleza de esta norma que es la que rige la contienda por el poder en la Ciudad de México. Por eso siempre han salido los códigos electorales por consenso en esta Asamblea Legislativa en las cinco legislaturas que llevamos y en esta ocasión parece que el PRD nuevamente al igual que hizo con la ley orgánica de la Asamblea Legislativa quiere abusar de su mayoría marginar al principal partido de oposición y proponer una norma electoral, un código electoral completamente a modo. Esto por supuesto es algo que nosotros reprobamos y es algo que nos preocupa mucho porque vemos que paso a paso se está deteriorando de manera muy grave la calidad de la democracia en el Distrito Federal. También nos preocupa mucho que el PRD busque legislar no pensando en los ciudadanos sino pensando únicamente en sus conflictos internos. Sabemos que esta iniciativa que pretende entre otras cosas aumentar los requisitos para formar nuevos partidos no está pensada en el ciudadano sino está pensada únicamente en bloquear una disidencia interna que ellos tienen. Nosotros el 10 de agosto de este año presentamos una iniciativa profunda de reformas al código electoral proponíamos la segunda vuelta para elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal proponíamos homologar el código electoral con la ley de transparencia proponíamos fórmulas de candidatos del mismo sexo a fin de evitar el fenómeno de las juanitas proponíamos incluir la foto de los candidatos en la boleta electoral entre muchas otras. Desgraciadamente estas propuestas no han sido tomadas en cuenta son propuestas que están en la congeladora legislativa y en cambio el PRD el jueves pasado sube una propuesta de código electoral y ya convocaron para mañana a la Comisión de Asuntos Políticos Electorales quiere decir que también utilizan a esa comisión de manera completamente facciosa que no le da el trámite legislativo adecuado a todas las iniciativas que están ahí atoradas y en cambio la propuesta de ellos la suben de manera rápida y por lo tanto la quieren aprobar al igual que hicieron con la ley orgánica de manera apresurada, con prisas y aplastando al principal partido de oposición.